Paraná es la ciudad capital de la provincia de Entre Ríos. Posee 137 kilómetros cuadrados y una población de 247.863 habitantes según datos definitivos del Censo de 2010. Se ubica al noreste argentino, sobre la orilla izquierda del río Paraná. El 25 de junio de 1813 fue elevada a la categoría de Villa, llamándose en ese entonces Villa de Nuestra Señora del Rosario de Paraná. Entre 1853 y 1861 fue capital de la Confederación Argentina. La sede central del Consejo Deliberante se ubica en la intersección de calles Corrientes y Andrés Pasos. Se encuentra presidido por el Viceintendente, junto a un secretario y prosecretario, y cuenta con 15 concejales. El Honorable Consejo Deliberante tiene la potestad de legislar a través de ordenanzas, decretos, resoluciones y comunicaciones. Todos los datos de las autoridades y concejales, como así también la información legislativa, están en la página web del Consejo Deliberante. www.hcdparaná.gov.ar Y también en las redes sociales.